Bueno a todos bienvenidos a un nuevo live de Black Ops y bueno, Submit, vamos a ver que es lo que soy capaz de hacer allí Y bueno, las otras veces me saqué el higo y los perros, pero no creo que esta vez sea así Así que bueno, vamos a ver que es lo que ocurre Duelo por cacas A ver A ver si me suele la de... Nada, me equivoco Pensé que me aturbia yo, me estaba cagando en todo Mejor que una Climus, que seguro voy a entrar el típico cabrón Ha entrado, ha entrado Típico cabrón Eliminated Despliegue del U2 listo El U2 deja en el aire Por aquí hay uno Madre mía, Ángel Sánchez Eres el Ángel Sánchez ¿Qué coño he hecho ahí, chaval? Vienen todos Yo no sé si quedarme aquí o no quedarme No hay miedo, me voy a darle esto a la vuelta, colega Me quedo sin balas Me quedo sin balas Me matan Es que no tengo balas Necesito Un arma Pero urgentemente Es que no tengo balas Coño, ¿cómo voy a matar a nadie? Me cago en la puta, tío A ver Venga, ahora cuando vuelvas por aquí Porque vuelves, seguro Cómete la Climus Cuando me hagas el feo Azul de la Climus U2 U2 Aliado encarnido U2 A la espera El U2 Se trae en el aire U2 Se trae en el aire U2 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 Parece que me estén vacilando a mi Coño A ver si me reviento Voy a coger ya un arma Voy a ir cogiéndola Para no Luego cagarme en todo Blackbeard Pero vamos, que viene de luz Es que las cegadoras me encantan Como duran Como duran de tiempo Las putas cegadoras Luego las tiro yo y no duran una puta mierda Súper gracioso Venga, claro Vas a cuchillar las pelotas Faltaba Se hacen como nada Se hacen como nada Saltaba solo eso Quedan dos para los perros No creo que me los salga ya Total, ya se ha acabado la partida Ya se ha acabado todo En serio En serio, tío, que no veo a nadie Me cago en la puta En serio En serio Vaya mierda Mierda de... Mierda de todo Vaya mierda Colega Vaya mierda Todo por culpa de una puta cegadora Que me ha jodido toda la partida, tío Impresionante O sea, lo que... Lo que puede llegar a durar una turidora enemiga, eh O sea, tírala tú y verás Que se frota un poco los ojos y se acabó todo O sea, ve hasta en tres dimensiones El hijo de la gran puta Pues no, a ti te tira una turidora o una cegadora Y ya está Apaga la consola Directa, putamente